Bienvenido a Emisoras Unidas y ya pues analizando qué sucedió en este partido en condición de visita. Bueno, creo que fue un partido en el primer tiempo de ida y vuelta, donde si bien Gela tenía la pelota, creo que el partido estaba parejo, nosotros en algunos contragolpes creábamos peligro, pero creo que la toma de decisión al final nos afectaba, tuvimos creo que la más clara al terminar el primer tiempo y creo que al empezar el segundo tiempo nos hace el gol Gela, y bueno, y de ahí cambió el partido, ¿verdad? Pero creo que tenemos que pensar ahora en el partido del jueves en Nicaragua y mejorar las cosas que hicimos mal hoy. Profe, en ciertos datos del partido, ¿se miraba un tanto partido el equipo que no se trataba de encontrarse esa unidad? Sí, lo que pasa es que no manteníamos la pelota, ¿verdad? Entonces eso nos llevaba a que al perder la pelota tan rápido el equipo a veces no podía salir y quedaban a veces partidos, como decís, los delanteros arriba y el equipo un poco atrás, ¿verdad? Pero bueno, creo que eso fue uno del error que tuvimos, que no mantuvimos la pelota por momentos y eso hacía que el rival nos atacara. Profe, ¿las ausencias jugadores que no vinieron el día de hoy pudo pesar también? Bueno, nosotros tenemos un placer competitivo, ¿verdad? Pero sí, también tenemos jugadores que son importantes, que no pudieron venir, algunos por suspensión, otros por prevención porque andaban con alguna molestia y tenemos la competencia internacional el jueves donde tenemos que ganar ahora. ¿Más que obligados a ganar, profe, el jueves? Sí, 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 creo que sí, creo que va a ser importante para nosotros y creo que si hacemos un buen partido y ganamos en Nicaragua, ya casi tenemos un pie en la otra zona y eso es lo que queremos apostar. Profe, ¿qué pasa? Porque son dos partidos ya, se empatan en condición de local y ahora se pierde. ¿Cómo manejar también esa presión a nivel local? Sí, a nivel local lo estábamos hablando, hoy era importantísimo ganar, no ganamos. Y ahora cambiar el chip porque viene el partido internacional el jueves y como tú decís, tenemos que empezar a sumar en el campeonato nacional porque si no nos vamos a ir relegando, ¿verdad? ¿Cuál es la agenda, profe, para esta semana? Bueno, hoy descansamos todavía aquí, mañana nos vamos para Aguate, lunes y martes entrenamos la mañana, creo que viajamos martes a la noche y el partido es el jueves en Nicaragua, regresamos viernes y el domingo tendríamos que enfrentar en casa a Cobán. ¿Por algún lesionado en la combinación de este partido? No, por ahora no, voy a ver ahora el informe médico, pero creo que todavía todo está bien. ¿Cómo revertir esa situación, profe?